¡Suscríbete al canal! Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, las manos arriba, si tú eres sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, tiempo y dedo más, la fuerza del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena Tiempo de parar, eso que al bailar descontrola tu cadera Y ese fuego que quemas por dentro y esto te convierte en piedra Danza Kuduro, la mano arriba, si tú eres sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, para saquear más locura Tiempo de parar, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Tiempo de parar, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, si tú eres sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, si tú eres sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, para saquear más locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Quiero ver ese futuro, para saquear más locura Morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, Kuduro, vamos a danzar, Kuduro Hoy, 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 hoy Seis amores, no lo irás viva a danzar, Kuduro Hoy, 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 hoy A los palacos Tiempo de parar, si tú eres sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics